This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Todas las noches rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Reddim, rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, beat Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, baby This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Mi paretio de extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's life This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo, extremo, extremo This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm Baby, tonight's like fuego This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm Baby, tonight's like fuego We bought the spin of dinero Mi party to the extremo, baby This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm Baby, tonight's like fuego This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 Baby, tonight's like fuego This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bought this fin de dinero We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches rompemos Albo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Albo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the... This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Rhythm of the night Toda la noche rompemos Albo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Albo todavía volvemos Albo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Albo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Baby, the night's like fuego Baby, the night's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Albo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Oh, yeah This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Oh, yeah Albo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo